¡Hola! Vamos a continuar con Minecraft. Y a ver, esta semana por fin he podido hacer cosas. A ver, explico. Bueno, lo primero, estoy en creativo ahora mismo todavía, pero bueno, porque obviamente... pensaba que había un poco de lag en lo que viene siendo la cosa del vídeo y eso, pero no. Vale. Cosas, varias cosas, muchas cosas. Esta vez he podido hacer cosas. El mercado, básicamente, lo tengo terminado ya. El mercado este donde he puesto a los aldeanos. Aquí tengo, este es el flechero, este... no, al revés. Si, no. No, tú eres el masón. Tú eres el flechero. Los tengo puestos así en parejas a la mayoría, sin separación entre ellos, que se muevan por ahí, pero luego, claro, confundo cuál es cuál, pero tampoco pasa demasiado. Estos cuatro de aquí, porque he puesto dos libreros, porque sí, pero bueno. No me acuerdo de los nombres. Los masones controlan el país y tanto. El de los encantamientos, el curandero o algo así se llama. Podría interactuar con ellos. ¿Tú cuál eres? Tú eres un bibliotecario. ¿Tú cuál eres? Tú eres el clérigo, te lo iba a decir. Pues eso. El carnicero y eso. Antes estaba ya aquí. Los dos labradores estos. Agricultor. Sé cómo se llaman los NPCs, lo juro. Estos son nuevos. El del telar... Peletero. Anda, ¿y tú eres tonto? No ha... ¿Por qué no ha cogido su rol todavía? Esta lleva que un tiempo, bastante tiempo. Tendría que haber interactuado... No será por tener puesto una trampilla encima, ¿no? Tú tonto, lava. Interactúa con eso. Voy a quitarla por si acaso. No es de los tontos que no aprenden roles, pero bueno, supuestamente con el caldero... A lo mejor el caldero tiene que tener agua. Ya se le pondrá algún rol, pero bueno, es el... No, espera. Tú eres el peletero. Tú eres el del caldero con agua. Tiene que interactuar con el telar y no interactuar con el telar. El telar es otro, no me acuerdo qué hace, pero bueno, te da tintes y mierdas. Realmente no es muy importante, pero bueno. O sea, que le vaya andando ya... Ya interactuará cuando le apetezca. Pero lleva aquí un tiempo ya. O sea, esto lo hice hace algún tiempecillo. Lo hice la semana pasada. Que no hice el Ivestream, pero bueno. El pescador creo que lo teníamos ya. He modificado a lo mejor algún diseño de alguna cosilla, pero todavía me falta poner decoraciones aquí por el medio. Y también me faltan integrar mejor los elementos. Hay que poner decoraciones en los sitios, pero bueno. Esos son los edificios así más o menos nuevos. Una cosa que he hecho... Lo siguiente y más importante... Tú, maldito... Esto me falla bastante, pero bueno. Ah, hay un comerciante por ahí se ha quedado atascado en una pared. Esto de aquí... Buenas. Es... Y ahora tengo puesto, aunque esté en modo creativo. Estoy jugando en normal. Por fin. Ya no estoy en pacifista de esto. En pacífico. Estoy explotando el sufrimiento de los aldeanos. Para generar golems. Que se dan aquí un buen baño. Aunque alguno se libra. Y se escapa. Y no sé cómo se escapa. Yo creo que spawnea. Porque la distancia de spawnear de los golems esos... Es bastante grande. He intentado limpiar todos los árboles que había por aquí. No vaya a ser que se spawnearan encima de... La copa de algún árbol. Pero aún así, algunos, cuando estoy por aquí o haciendo otras cosas, aparecen por ahí en el suelo y digo... Se han escapado. O no han caído aquí. O han debido spawnear en alguna madera de estas. No lo sé seguro. Pero el edificio este es el último de construir. O sea, que este edificio no estaba aquí. Ya empezaban a haber golems por ahí. No sé dónde spawnean. Tendré que ver dónde spawnean para poderlos... Proteger esos sitios para que no puedan aparecer esos golems. Porque podrían ser delicioso hierro. Pero bueno, el caso es que el hierro que generan luego va por aquí abajo. Y lo he puesto aquí por comodidad. Y la verdad es que no lleva mucho tiempo. No lleva muchísimo tiempo el edificio este construido. Y generan una barbaridad de hierro esta gente. O sea, que me parece correcto todo. Explotar el sufrimiento de los aldeanos siempre es bueno. Y esto de aquí está sin terminar. Pero eventualmente es el edificio que dije que iba a hacer para tener aldeanos en masa. Como ya no quería retrasar más esto y tengo que hacer el interior y poner... Básicamente esto luego lo que va a ser... Lo voy a hacer así chustero, pero vamos... Básicamente huecos de dos por un metro, ¿sabes? Para meter el aldeano aquí dentro. Poner aquí delante... El... El objeto con el que tienen que interactuar para conseguir cierto rol, ¿sabes? Y tenerlos aquí súper encerrados, o sea... Quería hacer un edificio así en plan ayuntamiento. Alguna cosa, ¿sabes? Para tener a los aldeanos, pero realmente es una cárcel, o sea, las cosas como son. Pero bueno, eso será pronto. Cuando lo termine. Eh... Pero por ahora como tengo representantes de todos los roles, excepto el tonto este que no le sale de las narices... Estoy por matarlo, pero es que claro, luego... No, en vez de tener que matar unos cuantos... Y a lo mejor me van a subir los precios por ello... Tú no, pero a lo mejor si mato a tu compañero de al lado, ¿sabes? Te enfadas. Pero necesito que alguien interactúe con esta... con esta vaina, ¿sabes? Eh... Para... Porque me falta un rol, vamos, a lo mejor tienen algún intercambio bueno. A ver, una cosa. Como ahora estoy en normal, para poder generar el hierro este... Vale. Y otras cosas que ahora mostraré. Inmediatamente. O sea, fue automático. Al mismo momento... De haber puesto el juego en normal, en la primera noche... Que estaba todavía construyendo, ¿sabes? Para que interactúen con el zombi ese que tiene que estar ahí encerrado y que lo estén viendo... Para poder generar esos golems, ¿no? Tienen que haber tres entrando en pánico, por lo visto es la mecánica. En cuanto lo puse en normal... Y estaba construyendo esto, me di la vuelta... Este muerto. Estos dos muertos. Y un zombi aquí dentro. Y os era hijo de... Ahora he puesto antorchas un poco a lo loco. Ahora no se nota tanto porque cada vez me das edificios en medio, pero... Básicamente he llenado todo de antorchas todo lo que he podido a lo loco. Hasta que no esté la zona bien iluminada y las pueda más o menos quitar. Pero bueno. Luego cuando ponga más decoraciones y sobre todo encuentre... A lo mejor voy a hacer algún diseño. Será seguramente parecido a ese diseño. Algún diseño para poner alguna especie de lámpara por aquí. Y poner algunas decoraciones salteadas. Para que esté todo más como integrado. Que no esté así tan... No sé. Le faltan... Cosas. Faltan objetos. Para que parezca que esto esté integrado. También me arrepiento muchísimo, macho, de este edificio del... De los herreros estos. Es demasiado grande. Tenía que haberlo hecho un bloque por debajo. Resalta mucho, pero bueno. Ea. Por ahora ya tengo los edificios de todos los NPCs. De todos los aldeanos. Y luego aquí dentro, ya digo, lo llenaré de gente para explotarles. Muy mucho. Pero entonces a lo que nos vamos a dedicar... Ah, bueno sí, otra cosa también. Se me coló un zombi aquí y no sé cómo. Y cuando digo no sé cómo... Seguramente subió por aquí. Pero bueno. He puesto más antorchas y eso. Luego tendré que arreglar algunas cositas. ¡Ah, sí! He mejorado la zona de las... Se me ha olvidado mirar... No, se me ha olvidado mirarlo. Me puse a darles de comer flores, ¿sabes? A las abejas. Y ahora hay seis o siete. No sé por qué están de noche fuera. No suelen estar de noche fuera. No deberían poder estar de noche fuera. Pero he mejorado un poco la zona esta para que se integre un poquito más. He puesto más flores a cascoporro. Y han estado trabajando las abejas. Ahora hay seis o siete. No sé. Les di unas cuantas flores para que criaran. Y ahora hay más abejas. Por la mañana se verán. Luego tengo que ver de verdad lo del humo. Se me olvidó mirarlo. Con la tontería se me olvidó mirar esa cosa del humo. Por ver si podíamos hacer que saliera más humo. Y esas cosas se me olvidó completamente. ¡Ah! ¿Sabes qué me recuerdas tú? Ahora que está el juego normal obviamente de los portales pueden salir zombies. Pigman de estos. ¿Cómo se llamen? Me gustaría... Tenía que haber puesto por aquí más luces a lo mejor. Pero bueno, tú no eres violento ahora mismo. Creo que con esa propiedad de los portales creo que se puede hacer una fábrica de oro. Creo que son muy lentas. Pero no me importaría tener una fábrica de oro. Porque seguramente a lo que nos vamos a dedicar hoy. Cuando lo voy a poner ya en modo creativo. O sea, al quitar el modo creativo este vamos. Vamos a tirar las cosas al agua. No, espera. Madre mía, por dios. Estas espadas son para matar a... No puedo librarme de todo el inventario directamente. Todo esto es... Fuera. Fuera. Falta un botón para tirar todo. Quitaremos el creativo ya y nos pondremos a hacer las cosas normales. Ah. Bueno, se me ha olvidado enseñar una cosa. Antes de quitar el... Bueno, los objetos los voy a soltar. Podría haber hecho esto fuera de cámara pero no me he acordado. También voy a tener que poner en el pueblo a lo mejor dispersos algunos... Algunos pararrayos también para que no se convierta la gente en brujas y tal. Tengo algunos puestos en sitios clave pero a lo mejor hacen falta más. No me gustaría, ya digo, encontrarme como al lado me encontré al zombie que se había comido a los aldeanos. Encontrarme brujas por ahí. Porque se han convertido sin darme yo cuenta. Pero bueno. Hoy, el ratigo que vamos a estar, que tampoco ya digo, creo que sea demasiado. Ah, ¿cómo se hacía esto? Tío, en serio. Ay, ¿sabes qué es lo que se me ha olvidado? Tenía que haber hecho luego el próximo día. Tengo que... Necesito un... Me gusta mucho el diseño de estos con el monóculo. Quiero un mayordomo de estos. Luego en mi casa tendré que poner aún... Tú eres el de los mapas, no un cartógrafo. En la casa, luego pondré un cartógrafo por ahí para que esté ahí en la casa dando vueltas simplemente. Porque sí. Pero bueno. Dejarme que haga la cosa esta de abrir en LAN... Sí. Para poder quitar el modo creativo. Vale. Ahora estamos jugando de verdad, Dios. He hecho... Volvamos al modo creativo. También he hecho esto de aquí. Obviamente todos estos diseños los he buscado, los he adaptado a lo mejor algún poquillo. Pero esto de aquí... Lo que es... Es un generador de monstruos de estos. Para que me suelten cositas. Sobre todo este hilo. El puñetero hilo, macho. Me cuesta mucho conseguirlo. Lo único que me parece es que este generador de monstruos no puede conseguir Enderman. ¿Esto cómo funciona? No quiero ponerme a romper, ¿sabes? Pero... Esto básicamente es una serie de plataformas en los que se oye por ahí el redstone funcionando. Cada X segundos cambia y suelta agua. Para que los enemigos caigan para abajo y se mueran con el fuego ese. Pero estas son dos cosas que quería hacer. El generador de hierro y el generador de monstruos. Aunque ahora mismo, bueno, los huesos, las flechas me vienen bien, la pólvora sobre todo, el hilo. Son cosas que me hacen falta. Esto no lo voy a construir mucho tiempo así que tampoco hay muchos restos de monstruos y tal. Pero el generador de hierro lleva menos tiempo construido incluso. Y mira, su padre. Y el comerciante este no sé... No sé a qué sitios deciden ir los comerciantes, pero aparecen en los sitios más raros. Ya lo compacto sería interesante. Pero bueno, la última cosa que ya sí que he hecho... Ya digo, me falta la decoración, pero por lo menos el pueblo está técnicamente terminado el mercado. He decorado un poco por dentro, por fin, algunas de las habitaciones. No me lo puedo yo de creer. Excepto el dormitorio. El dormitorio todavía no lo tengo hecho. Ni esto de aquí que sería forja barra... Básicamente forja. Pero por lo menos la cocina está... Y esta de aquí. Que me ha quedado hasta bien. Encantamientos barra pociones. Ahora, en todos estos barriles meteré cosas y luego pondré un cartelito delante para saber que he puesto en cada uno de los sitios. Y aquí también tener materiales. Luego lo organizaré, pero por lo menos he puesto bastante espacio de almacenamiento. Así que a eso nos vamos a dedicar hoy por fin. Encantamientos. Vale, me falta también otra cosa. Que sería el subterráneo. El sistema de organización. Pero ya por lo menos se empieza un poco a ver la luz. Ya empieza a ver cosas en la casa. Que hasta ahora no había nada de nada de nada de nada. Y lo que me gustaría hacer sería... Ah, voy a quitar ya el modo creativo, por dios. Vale. Luego tengo que, en cuanto ya tenga el sistema de almacenamiento bien hecho, puedo quitar todos estos cofres que tengo por aquí en medio, por dios. Que ya está feo. Cosas. Vamos a ver qué se puede comerciar con los aldeanos. Mi meta es conseguir suficientes materiales. Y me vais a tener que ayudar ahí, porque no tengo ni idea de la mitad de las cosas. Como para poder ir al fin, al end. O como lo hayan llamado, ¿sabes? En español será al fin, ¿no? Pero bueno. ¿Qué necesitaría? Una espada encantada buena. Por ejemplo, una armadura encantada buena. No te digo del nederita de esa o como se llame, pero de diamante sí. Me gustaría tener un arco y o ballesta buenas. Ballesta a lo mejor. ¿Qué es mejor, el arco o la ballesta? Es que la ballesta mola. Y... ¿Y qué más? ¿Pociones? Me hace falta algún tipo de poción así extraña. Oye, tengo el mapa ese por ahí. En alguna parte no tiene un tesoro enterrado que había. No me puse a buscarlo. Pero bueno. Lo que me dijeron es eso. Que el flechero, que eres... Tú. Tiene intercambio bueno. Y, por ejemplo, puedo intercambiar palos. ¡Uh! Puedo conseguir bastantes flechas. Palos por esmeraldas. Ah, sí. Necesito ojos de ender de esos. Y mi generador de monstruos pensaba que a lo mejor podía generar enderman. Pero me temo que no. El problema, ¿sabes cuál puede ser? Que a lo mejor... Es que son varios pisos... En los que se van generando los monstruos y van cayendo y eso. Esos pisos tienen dos de altura y me parece que los enders son más de dos de alto. A lo mejor no pueden aparecer ahí. Pero... Si... No recuerdo mal... Los... Los hombres cerdo estos del infierno... A cambio de oro... Y a lo mejor con estos intercambios puede poder conseguir oro... Me pueden dar esos ojos de ender. Los necesito para encontrar la fortaleza en la que eventualmente poder ir al fin y todo eso, ¿no? Pues esa va a ser mi meta. Lo primero es lo primero. Madera tenemos a casco porro. Bueno, no tengo tanta ahora, la verdad. Pero bueno, sí tengo a casco porro. Eh... No quiero gastar... Todo... Lo que tengo. Aunque bueno, mientras tenga las semillas siempre puede volver a generar más, pero... Dame... Una buena cantidad... Ah, el problema va a ser... Que una vez que le compre muchos palos... O sea, que cambie muchos palos... Por todo eso... Por esmeraldas, quiero decir... No debería subirme los precios, ¿no me suben los precios? Vamos a ver... Vamos a ver... Pero bueno... Madera... Convertir en palos... Vamos a ir... A lo loco, a ver cuántas... Podemos hacer... Esto van a ser muchos palos, o sea, me va a subir los precios, ¿no? ¿Los precios solo suben si le pegas? Yo creo haber leído... Que si haces mucho el mismo intercambio... Te suben los precios... Pero bueno, tenemos hierro a supercholón... Ahora, gracias a mi fábrica de hierro esta... Que mira, ahí está dándose un baño uno de los... Uno de los estes... Tú... Palos... Muchos palos... ¿Cómo puedo...? ¿Por qué se ha oído que alguien está recibiendo golpes? Estáis todos bien, ¿no? Ah, bueno... No solamente se me murieron esos dos... Se me murieron estos cuerpos también... Me fastidia un montón porque volví a hacer el puente este al cielo... Cogí algunos... Algunos NPCs del desierto... Este de aquí es el del desierto... Creo que es el único que ha sobrevivido... Eh, por fin has conseguido tu rol... Menos mal, tonto lava... Ah, pastor... No sé por qué el pastor utiliza el telar... Pero bueno... Se me murieron estos cuatro... Dos de estos... Eran del desierto también... Cogí NPCs... Cogí aldeanos del desierto... Y me los mató un puñete de los zombies... Era posible... Ya digo, por eso puse más antorchas que un tonto... Ah, lo que pasa es que dejan de comprarte durante un rato... Si haces el mismo cambio... Vale, pues entonces... He creado muchos palos... Me parece a mí... No tenía que haber abusado tanto... Pero bueno... Dame... Dame muchas esmeraldas... Pero no puedo... No puedo hacer que me cambie más... Estoy dándole a shift... ¿Sólo puedo hacer esto de dos en dos? Tú dame... Dame... Pero dame mucho... Oye, ¿y por qué hay dos huecos? Ah, porque luego hay intercambios que se pueden intercambiar dos cosas por dos cosas, ¿no? O algo así... O dos cosas por el precio de una... Para, para... ¿Que pare qué? No quiero estos palos para nada, ¿por qué no convertirlos en esmeraldas? Ah, cuando se llena la barra de la compra se actualiza... Ah, a lo mejor es ese efecto que ha salido... Ok... Pedernal no tengo una mierda... ¡Hostia! El arco está súper barato... Puedo dejar de utilizar el arco chustero ese que tenía medio roto todo el rato... Ah, o sea que... Que... Vale... Se le han gastado los... Las esmeraldas por palos... Vale... Un problema... No sé si esto... Uh, gracias por la experiencia... Eh... Ahora no sé si tengo que esperar... ¿Sabes cuál es el problema? Que en estos stands... No hay camas... Y no sé... Porque he leído ambas cosas... Entonces, no estoy seguro... Si simplemente con dejarlo un tiempo vuelven a poder hacer el mismo intercambio... O... Hace falta esperar un tiempo... O hace falta que duerma en una cama... Esta gente no tiene cama... Entonces, en algún sitio he visto que no hacen falta que tengan cama... Y en otro he visto... No ponía nada... Entonces... No sé... Si es por diferentes versiones... O a lo mejor es lo del Bedrock S... Yo lo dejo aquí... Nada, lo que pasa es que tengo ahora más palos que un tonto... Me temía que había creado muchos... Bueno... Pa' luego... Ahí se quedan... Esto no puedo esperar a poder organizarlo todo, de verdad... Eh... ¿Quién más podemos hacer intercambios? ¿Quién tiene cosas interesantes? ¿Tú qué tienes? Arcilla... No tengo arcilla... Pero bueno, puedo crearla... Tengo 16... Esmeraldas y ojalá fueran más... Lo de dormir no me suena, pero tampoco lo puedo desmentir... Eh... Grevas de hierro... No hace falta... Ya digo... Eventualmente... Llenaré ese edificio de gente... Y ahí tendré los mejores intercambios del universo... Vamos... Tendré por lo menos 3 o 4... 3 o 4 aldeanos... De cada rol... Y ahí están todos encerradicos... Ahí seguro que no se los come ningún zombi ni nada... Pero bueno... ¿Qué puedo conseguir? Ah... Vale, sí... Encantamientos... Encantamientos es una cosa que me interesa mucho... Son muy caros... Mierda... Papel... ¿Puedo conseguir papel relativamente fácil? Debo tener bastante caña de azúcar... Era con caña de azúcar, ¿no? Carne podrida... No tengo tanta ahora mismo... Pero puedo tener con la torre de los monstruos ahora... De nuevo, más papel... Tu carnicero... Ah, bueno... Por cierto... La comida... Ya ha dejado de ser un problema... Sin duda... Uh... Vale... Remolachas... Las remolachas pueden ser un intercambio interesante... Y remolachas y tri... Vale... Ya tengo otro intercambio bueno para hacer... Tu carbón... ¿Por qué carbón? Luego volveré contigo... Eh... Carbón... El carbón es mucho más raro que antiguamente, macho... Yo recuerdo que en Minecraft original... Vamos, en las versiones antiguas... El carbón era súper fácil de conseguir... Ahora es más raro, macho... Nada más que encuentro cobre... Me hace falta traer a los caballos de los pueblos estos también... Debería hacerlo... Pero bueno... Hablando de... Trigo... Y eso... Tengo... Esto se ha quedado funcionando cuando he estado construyendo todas las cosas... Entonces... De esto no me falta... Ah, sí... Lo que tengo que ver luego... Creo que... Hay algún problema luego con el redstone por abajo... Por aquí había cosas que no tenían que haber... Y voy a sacarlas, por cierto... A ver si siguen... Cayendo cosas aquí que no deberían caer o no... O eso fue al principio... Cuando hice la organización al principio... Y no me di cuenta que eso se estaba llenando de porquería... Vale, no... El trigo... Hay demasiado poco... ¿Tú qué estás haciendo, Ganyan? No sé por qué hay tan poco trigo... Y sin embargo hay... Tres mil trillones de patatas... Puede ser a lo mejor que el redstone... Este mal y no esté subiendo el trigo... Y se haya quedado atascado en el mecanismo... Voy a tener que... Mirar el mecanismo... Algo pasa... Luego lo arreglaré... Pero bueno... Trigo me intercambiaban... No es claro que haya tan poco trigo... Un stack... Exacto... Sin embargo... Zanahorias... Sabe... Cuando genere el oro... Podré tener zanahorias de oro a casco... Por remolacha... Remolacha también hay... Extraño... Pensaba que remolacha habría menos... Vale... Podemos hacer unos cuantos intercambios por remolachas... Fácil... Ahora... Dejarme ver... Porque justo cuando estaba construyendo otras cosas... Aquí detrás creé un acceso... Al engranaje del sitio este... ¿Sabes? A ver... Se ha quedado algo atascado... Aquí... Este debería ser el trigo me parece... ¿Cómo puede no haber trigo? No puede ser... Algo ha fallado... Algo ha fallado en alguna parte... No puede no estar generando trigo... Aquí hay un trigo... ¿Están apuntando a donde tienen que apuntar? Se supone... ¿Cómo es que no estamos generando trigo? Los aldeanos tienen inventario ya... Pero eran aldeanos... Todos esos aldeanos son nuevos... No tenían trabajo... O sea que no deberían tener inventario... A lo mejor el inventario es lo que han soltado en el cofre ese lateral... ¿Sabes? Aquí hay... ¿Por qué? ¿Esto no debería moverse hacia acá? A lo mejor tienen el inventario lleno de semillas... ¿Las semillas? ¿No deberían tirarlas también? Porque tengo un cofre... Ya digo... Con semillas... ¿Eh? Esos... Eso está apuntando a donde tiene que apuntar... ¿Por qué hay un trigo aquí? Y aquí hay una patata... ¡Ah! O sea que esto funciona así... Tiene que ser con algo esto del filtro... Es que no sé cómo funciona... Vamos... Yo copié lo que decían que había que hacer... No sabía que se quedaba un trigo aquí... Unas semillas aquí... Pero las remolachas sin embargo sí que han salido ahí a montón... Y las zanahorias y sobre todo las patatas... Ni te digo... Las patatas están casi lleno esto de patatas... Tengo patatas súper mega... Mira... Casi lleno... Tengo patatas para parar un puesto... Ojalá... Se pudieran intercambiar también... Pero no... No veo el... No veo si hay un fallo... No sé cuál es el fallo... Pero bueno... ¡Ea! Veremos a ver si es que... Yo que sé... Es cosa del aldeano... Todas las utilizadas son sus propias semillas... Menos el trigo... Y tampoco la remolacha... La remolacha tiene sus propias semillas... Lo tengo organizado... Patata... Trigo... Semillas para el trigo... Semillas para la remolacha... Remolachas... Zanahorias... Como no tienen semillas... También hay más... Pero remolachas... Hay un montonaco... Y esas sí que tienen sus propias semillas... Y semillas... Sí que hay bastantes... Pero sin embargo... Las semillas de trigo... Había menos... Estas las he puesto yo... Ahora que te he conseguido... Pero bueno... Si necesito trigo... Siempre puedo sacar de aquí... ¿Sabes? Pero bueno... No quería hacerlo... ¿La remolacha lleva menos tiempo? Pues será... No lo sé... Ah... Porras... Vale... Cuando he estado construyendo en creativo... No he estado durmiendo... Ahora que estoy en normal... Aparecen fantamicos que te atacan... Míralos... Hola... Ah... Vale... No, espérate un momento... No tengo armadura... No tengo armas... Voy a dormir... Pero... ¿Merece la pena matar a esa gente? ¿Da algún recurso interesante? Cosas que plantearse después... Pero... Lleva bastante... O sea... Lo primero prácticamente que he construido... Del pueblo... De... De toda la granja... Y todo... Esto... Antes de construir... Todos los stands del mercado... Antes de construir... Sí... Antes de construir todo el mercado... Todos los generadores de hierro... De monstruos... Y todo eso... Lo primero que construí... Prácticamente... Las dos granjas de... Sandía y melón... Y la granja con los cuatro aldeanos... Para... La granja automática... Y esos llevan funcionando mucho tiempo... Ya has visto la cantidad de... De alimento y historias que tengo... Oye tú flechero... No tendrás... Los palos todavía... No vale... Lástima... Habrá que esperar varios días... No sé por qué... El trigo ha funcionado tan mal... Tan mal... Tan mal... Tan mal... ¿Quién quería comprar cosas? Remolacha... Tengo a casco porro... Tú sube de nivel... Mientras tanto... Más remolacha... Venga... Estamos que la regalamos... Perdón... Sube de nivel también... ¡Uh! También tengo calabazas... Pero vamos a ver cuánto podemos conseguir... Ya casi tengo... ¡Eh! Me he quedado sin remolacha... ¿En serio? Ah... Te has quedado tú sin... Perdón... Pero... A ver... Os confundo... Sois muy... Sois muy iguales... No os pongáis a intercambiaros el sitio... Que no sé cuál es cuál... Vale... Os habéis quedado sin intercambio... Pero tengo... No he cogido el... No he cogido... No he cogido el trigo... ¡Eh! Bueno... Podríamos intercambiar... No son muy buenos intercambios... Pero bueno... Crecitas más altos para ser esclavos... Luego haré... ¿Por qué te has destransformado durante un segundo... Y te has vuelto a transformar en cartnicero? Qué raro... A veces se actualizan... Si no han subido de nivel o algo... Una vez que han subido de nivel... Sí que sé que se quedan con ese rol ya para siempre... Pero... Pero bueno... Carne de conejo... Tengo que hacer la granja de animales... Eso sí que lo llevo diciendo un montón de tiempo... Pero la comida no va a ser un problema... Porque tengo zanahorias... Zanahorias... A millones... Papel... Papel podríamos conseguir... Esto... Atracción... Ah... Los encantamientos... ¿Qué gente me puede dar encantamientos? ¿Los bibliotecarios nada más? ¿O hay más gente que me puede dar encantamientos? Carne podría... Tengo una poca... Pero no es suficiente para hacer intercambios ahí... ¿Hay algún otro intercambio interesante? Os he dado demasiada libertad de movimiento a vosotros... No me gusta que siempre estéis ahí subidos... Y tú intercambia conmigo... Además que eso es lava... Lo he cerrado para que no se puedan caer... Pero aún así... También... Tendría que poner algo detrás de madera o algo... Para que no sea tan... La misma textura todo el rato en esta tienda... Es la que menos me gusta... Y sin embargo... Cambiarla me da una pereza que te mueres... No tenéis nada interesante... Y carbón no voy a intercambiar... Es muy caro... No tenéis nada interesante... Vamos a ver... Santo dios... ¿Qué hago yo ahora con todo este...? Patatas y eso... Y pan... No sé dónde han salido estos panes... Tienen que ser parte del inventario de los... De los NPCs... No puedo correr porque tengo hambre... Y tengo... 300 panes en mi mano... Explícamelo para que tenga sentido... Madre mía... ¿Qué tengo yo por aquí? Anda, si tenía siete esmeraldas por ahí... Guay... Tengo unas cuantas calabazas que no voy a hacer nada con ellas... Puedo intercambiarlas fácil... Tengo trigo aquí también... Aunque sea cojamos algo de trigo... Tengo trigo... No puedo esperar para poder organizar el inventario... Santo dios... El sistema... Siempre lo digo... El sistema de almacenamiento es la prioridad... Y luego hago otras cosas... Tú no trigo... Tú sí trigo... Dios... ¿Cómo puede...? No... Esto no es posible... Lo voy a dejar como muestra... ¿Qué te dedicas tú a hacer? Te tengo que pegar con la azada... Para que trabajes más... No hay nada que te impida hacer los intercambios esto... Supuestamente lo que hacen es tirar el inventario a este pavo de en medio... Oye... Y por qué yo un par de... Luego... Miraré a ver... Seguramente fue cuando se coló el zombi... Ese se me coló un zombi... Pero yo creo que... Mató a ese aldeano... Pero... En algunos sitios os ponéis a dar saltos y jodéis la cosecha... ¿Por qué? Tengo que ver a ver qué pasa aquí... Pero bueno... Sobre todo es que me extraña tanto... Que es tanta diferencia entre unas cosas y otras... ¿Sabes? Las zanahorias sé que son rápidas... Pero la remolacha pensaba que era igual de lento que el trigo... Se ve que no... Ahora... Ya digo... A las malas... Puedo coger yo mi propio trigo... Pero bueno... Mira las abejitas... Ya dije... Crié unas cuantas más... Pero de todas formas solo veo tres o cuatro por aquí danzando... No sé dónde están las otras... Aunque no tengan interesantes intercambios con ellos para que suban de nivel... Ya... Ya... Claro... Pero no tengo mucho carbón... Por ejemplo... Para el que tenga que hacer intercambios con el del carbón... Va a ser complicado... Me estoy liando... Vosotros... Con vosotros son ahora mismo los que más voy a poder hacer... Dame... Trigo y tal... Pero no es una muy buena oferta... Ahí va... Qué poco subes de nivel ahora, ¿no? No gañan... ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Has recuperado! ¡Has recuperado! ¡El inventario! ¿Querrá decir eso? Que el tonto de los palos... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Pues mira... Mientras hago otros intercambios... Siempre tengo al tonto de los palos... A ver... Tonto de los palos... Necesito más cosas... Muchas más cosas... Eh... Sí... Toma... Y aún puedo intercambiar más contigo... Espérate... A lo mejor... Hacer tantos palos... Sí que ha merecido la pena... Incluso podría hacer más... Ahora vamos a ver con los que tengo... Ah... Tengo que vaciar el panel de miel... Luego tengo ahí... ¡Ah! Me ha bajado los precios... Ok... Esto es porque... Ya digo... Al hacer muchos intercambios... Pensaba que los subía... Si hago siempre el mismo... Es como oferta y demanda... ¿Sabes? Pero se ve que no... Pues podría coger algunas flechas... Para luego... Al fin y al cabo... Así subes de nivel... A ver... Loco... No metas 64 esmeraldas ahí... ¿Cuántas flechas puedo...? Ok... Mira... Por lo menos... Y no ha subido de nivel el mamón... Quería ver si subía de nivel... ¡Uh! El arco está descontado... Dame un arco bueno... Venga... Sube de nivel... Sube de nivel... A ver qué tienes... Dame algo bonito... ¿Quieres panes? Tengo muchos panes... ¡Uh! Hilo... Ahora tengo... ¡Oh! La ballesta... ¡Jo! Me gusta la ballesta... Da igual... Vendemela... ¿Por dos... Esmeraldas? Joder... ¿Dónde están mis esmeraldas? Es que las mete esto automáticamente... Todas aquí... Es un buen intercambio... Para que suba de nivel... Luego quiero probar mi ballesta... Mira ya tengo algo... Ahora me faltan... Encantamientos y cosas... Voy a dejar aquí objetos dentro un momentito... Porque tengo el inventario... Ahora sí que es un des... Madre mía... Por amor de Dios... No quiero mirar... Toma... Eh... Podemos jubilar al arco este con poca durabilidad... Ahora sí... Eh... A lo mejor alguien lo quiere comprar... Lo dudo... Pero bueno... No quiero ni mirar... Pero bueno... Entonces... Vale... No cuesta mucho que regenere en su inventario esta gente... Cojonudo... Maravilloso... Esto va a ser la explotación llevada al máximo esplendor... Tú... Dame más... Esmeraldas... Toma... No es una muy buena oferta... ¿Sabes? Seis calabazas... Pero lo acepto a regañadientes... Ahora... Panes no te voy a comprar... Que tengo un montón... Si me... Si pudiera vender los panes... Ahí es cuando estaríamos hablando de negocios... Voy a tener que pelar... Todo mi campo... O sea... Ha llegado el momento... Necesito ese trigo... Pero necesito librarme de las patatas... Las patatas no me las compran... Solo que... Un momento... ¿No me las compran? Me acabo de dar cuenta de una cosa... Que no te puedes creer que no me había dado cuenta hasta ahora... Vosotros... Sois granjeros... Por lo tanto también compro... Con que me compras zanahorias... Vamos a hablar... Bueno, espérate... Primero vamos a mirar al resto... No me he dado cuenta que vosotros os puedo vender cosas también... Oh, patatas... No sabes lo que estás haciendo... Toma patatas... Toma patatas... Ah, bueno, sube de nivel... A ver... Cuidado con los equilibrios... ¿Por qué me vendéis panes? Nadie quiere panes... Eso que suena y es un poco irritante cuando estoy aquí cerca es... Los engranajes por debajo... ¿Eh? Tú no te alejes... Tienes que intercambiar... Y no quiero joder más el sembrado... No, había caído yo en la cuenta de esto... Ah, están un poco retirados... Pero bueno, las zanahorias... Sí que las puedo vender... Súper bien... Dame, dame... Pero dame mucho... Y sube de nivel cuando puedas... Que a veces se me olvida dejaros que subáis de nivel... ¡Tun, tun, 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 tun! Interactúa conmigo... No quiero ponerme a saltar porque sé que voy a caer... Ahí debajo... ¿Por qué no interactúas? Lo sabía... Mira... Me da igual... Modo creativo... No se ha visto... No huyas... Ah, tú también eres remolachas... Pensaba que serías algo más interesante... Va, dejémoslo... Tú has subido de nivel, ¿no? ¿Qué tienes? Aparte sigo teniendo zanahorias para ti... ¿Por qué todo el mundo quiere intercambiar... Calabazas? Las calabazas me resulta más... O sea... Podría automatizarlo a lo mejor si quisiera... Pero vamos... Tampoco... Me parece un poco abusar... Tengo que tener más remolacha... No te preocupes, espérate... Remolacha tengo bastante más de la esperada... Aquí vais a subir de nivel... Queráis o no... Lástima... Bueno, oye... Hemos hecho unos cuantos intercambios valiosos... Vamos a dejar... Esto por el momento... A ver si hay algún... Sobre todo quiero dejar las patatas... Que no sé por qué saqué tantas... Casi ninguno de mis granjeros quiere intercambiar patatas... Es que... ¿Sabes por qué las saqué? Porque tengo demasiadas... Literalmente tengo demasiadas... ¿Se puede hacer alguna receta con ellas? Y panes... Santo Dios... ¿Se pudiera reconvertir el pan real a trigo para intercambiarlo? Pero bueno... Mis granjeros de allí del mercado... Dios, es de noche otra vez... No me puedo creer que este tiempo pase tan rápido... Que no te sepa malgastar intercambios para subirlo de nivel... Ya, pero yo quiero ahora mismo beneficios inmediatos... Dejarme un momento... Voy a dormir... Y voy a limpiar el... El... El campo de trigo... Entero... He hecho hueco en el inventario, ¿no? Aunque bueno, no sé para qué quiero tantos panes... Porque... ¿Les gusta intercambiar trigo a esta gente? No necesito tantos panes, gracias... ¿Sandía no quería a nadie? Ah, no, tengo cactus aquí, guay... Anda, mire, si tengo hasta la azada, por si acaso... ¡Hala! Vamos a hacer limpieza de verano... No quieren trigo, se van a hinchar... Se está hasta lagueando... Demasiado trigo... Joder, pues no he conseguido tanto trigo... Nada más que las ponete a las semillas a millones... ¿Con esto será suficiente? Estoy dejando huecos... Pero bueno, luego lo voy a replantar... Así que no se va a notar... Es por hacerlo lo más rápido posible... Vale... Supongamos... Que como mi inventario está absolutamente lleno... Y por eso no estoy podiendo coger... Me sobran semillas... Fuera... 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 Te dan muchas más semillas de las necesarias para plantarlo de nuevo el campo entero... Es eficiente... Pero claro, me llena el inventario... El inventario no es tan grande... ¿Le has cambiado la skin? No, me la cambié hace una temporada... Pero no he hecho lo que quería hacer con esta skin... Pero bueno, esta skin va a ser ya la definitiva... Es mierder... Porque eventualmente el sistema de trenes llegará... Lo juro... Habrá un sistema de trenes en el infierno para poder ir rápido a los sitios... Trenes, te digo... Es el transporte del futuro... Voy a dejarlo replantado... Ups... Que luego se quede bonito... Pero con esto debería tener para intercambiar el trigo que me piden también... No puedes tener una granja y luego quejarte cuando tienes que atender al sembrado... Pero démonos un poquito de prisa... Y más o menos esto está ya... No he plantado esta zona... No he plantado esta zona... No he plantado esta zona... No quiero dejar plantada de todas maneras porque si no luego tengo que volver a hacer intercambios con ellos por trigo y tal... Como mi granja automática no funciona bien para el trigo... No sé por qué... Pero vamos... He conseguido 64 de trigo de esa granja... Nada más... En todo lo que lleva es... Muchísima diferencia... Y el trigo no es que trae tanto tanto en crecer comparado con el resto de cosas... No sé por qué... No sé por qué... Al aldeano no le da por... Luego... Tiene que ser que tiene inventario ya de semillas o algo así... No sé si se puede hacer algo para evitar eso... A esta esquina... No le llega el agua... Qué fastidiado... Bueno... Da igual... A esta esquina... ¡Voldo! 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 No sé por qué... Tengo que hacer algo así... ¡Voldo! No esperaba que los dos También del mercado me pidieran semillas Me pidieran trigo para el intercambio Esperaba zanahorias Porque sabía que zanahorias era uno de los que crecen más rápido Y patatas Pero no, remolacha y trigo No falla Vale, creo que está Y si no, pues que le den Vosotros Ah, bueno, sí, o sea Todas estas semillas no me hacen falta Ahí de sobra Vale, he conseguido trigo a montones Los palos no se tiran Que luego valdrán Tengo semillas infinitas ¿Has visto el campo de trigo que tengo, Copón? ¿Para qué tanta historia? A ver, ahora que hemos vuelto, por cierto, tú Has recuperado, uh, puedo volver a intercambiar Palos maravilloso Me encanta ese tío Vosotros Tengo trigo ¿Tú no querías trigo? ¿Será que mamón? Pues remolachas también Vale, has subido de nivel Y tú Sí que tenías trigo No es el intercambio más eficiente Pero bueno Sandías, eh También puedo conseguir sandías Si hiciera falta Pero bueno, toma una remolachica más Vale Más de cien Ah, descuentos Pues mira que bien Y sandías A buen precio Podría recolectar mis sandías Pero nada más que planto Creo que son doce sandías a la vez O sea que tampoco te creas Que pueda aprovechar este intercambio muchísimo No es como Los cosechas que sí que tengo automatizadas Tú de verdad No sé qué hacer contigo No voy a ponerme que hacer Catorce pollos Por una esmeralda Tú eres tonto Y conejos ni siquiera tengo en este bioma O sea que de ti no voy a poder hacer nada A lo mejor voy a poner otro ¿Sabes qué? Ahora que caigo en la cuenta Estás demasiado cerca Si Aquí debajo no hay No, sí Creo que hay bloque de esos Para que no saltes mucho Si quito esto de aquí Y lo vuelvo a poner Reinicias tus comercios Pero Tus intercambios Pero aún así creo que Carne, carne No tengo una mierda Ah, sí Papel Era la otra cosa Que creo que podía hacer Ah, bueno Y palos Pero ya que estamos aquí Aprovechemos esto Que lo tengo sin recortar Un millón de Será posible Me he pasado Un millón de años También podría automatizar La caña de azúcar Y posiblemente El bambú Me parece Si pongo un Pistones No, no cojo las semillas esas Si hago un edificio Pero no sé dónde meterlo ya O sea Todavía me falta Que tengo el buco reservado El plan para lo que queda De granja Y ya sí que en lo que viene Siendo edificios Hemos terminado Es Primero Aquí hice un pozo Pero lo quité Esto va a ser una entrada Para un subterráneo Para las setas Y aquí Vacas Cerdos Ovejas Por fin En todo este Descampeado Que tenemos aquí Que es grandecito Y el pozo Lo pondré en medio Esta vez En lugar de ponerlo Aquí no me gustaba Como quedaba Y con eso La parte de granja Ya debería estar Seguro que luego Se me ocurre Alguna otra cosa Pero Estoy perdiendo Mucho tiempo Y lo sé O sea Soy consciente Pero bueno Es Entretenido Construir cosas O sea Que quería jugar A Minecraft Pero estoy jugando A Lego Estoy haciendo Mis Legos Estoy viendo A ver Qué diseño Encuentro por ahí Que me gustan Haciendo los edificios Y luego Si los uso bien O si no Pues nada Pero bueno Tú el pescador Lo que pasa es que Pescar Pescar Ni siquiera puedo pescar No pero ya Intenté reiniciar Tu intercambio Quitando el barril Una y otra vez Y no No tenías nada Interesante Tú Algunos intercambios Los tendré que hacer Simplemente Para que suban de nivel A ver que me ofrezcan Mejores cosas Pero bueno Papel Con esto Sé que tengo más Podría hacer azúcar También El papel Era tres O era tres No era dos Ok Vale Tengo más caña de azúcar Por aquí Lo sé porque esto Lo he recortado alguna vez O sea Que Dios Demasiadas cosas Aquí tengo caña de azúcar Era caña de azúcar Para hacer papel ¿Verdad? Sí Me he acordado De una cosa Mira Déjate Tres cañas de azúcar Aquí Para que por lo menos Tenga el hueco reservado Y no lo llene Con otras cosas Tengo un poco De papel también ¿Quién es el librero Que va a subir de nivel? Tú 24 Espérate 24 No Tenga que ser el mismo Vale Pues Lo acepto A regañadientes Tres intercambios Subes de nivel Tú Y los libreros Creo que van a ser importantes No tengo suficiente papel 24 me pedían No me presto atención A lo mucho que me pedían 24 es mucho ¿Cómo se están así? Eh Puedo conseguir Mira Puedo conseguir faroles Por esmeraldas Maldición de desaparición Vale Esto es malo ¿No? Ah Y tengo que proporcionarte yo El libro aún encima Quería Subir mucho de nivel A esta gente Necesitamos más papel Pero no No tengo suficiente caña de azúcar Esta es toda la que tenía aquí plantada ¿Sabes? Simplemente porque quedaba bonito Ahí al borde Ah Creo que no tengo más caña de azúcar En ninguna parte Para hacer más papel Y es la única forma En la que voy a poder subir A estos mangurrianes Pero Decirme si estoy en lo cierto Los libreros son La gente que te da mejores encantamientos ¿No? Para O otra gente te puede dar encantamientos ¿Podéis mirarlo? Es que yo tengo la memoria de un pez Entonces Creo recordar que son los libreros Pero a lo mejor no ¿Hay alguien más Que pueda darte Encantamientos buenos Para espadas Y esas cosas? Aunque bueno Siempre puedo tirar a los dados O sea Ya tengo creada por fin la habitación A ver que me dan Simplemente Sabes que No tenía que haberme librado De todo el Voy a tener que hacer libros Quiera que no Pero bueno Tengo la zona de encantamientos Que con esta cantidad De bibliotecas al lado Debería Darme los mejores encantamientos Posibles ¿No? Luego me tengo que traer Los materiales aquí Pero bueno Cero las puertas Que se escapa el gato Que ahora sí que tengo Monstruos en el mundo Y me la pueden liar Oye hierro No habrá nadie Que me intercambie Por hierro Que hierro tengo mucho Ah bueno Sí espera El tonto de los palos Así va a sesar por esmeraldas Tonto de los palos Te había olvidado ¿Dónde están mis palos? Ya lo sé No te preocupes Puedo hacer más Puedo hacer muchos más Hay que Cada vez que recupere El cooldown El tío de los palos Tenemos que estarle Intercambiando palos No puede haber Ni un segundo de espera Más palos Muchos más palos Ups Joder Qué manita Ahora Se me va a quedar Un tronco ahí Sin usar Palos rosas Quería palos Me fastidia este tablón He cogido uno de más Ah bueno Espérate Sí Aún puedo tener más palos Vale Contigo ya digo Tú vas a ser mi mejor amigo En todo el universo Tú no Tú Toma palos Ahora Está Ahora no sube una mierda De experiencia Es lo único Voy a tener que hacer Otros intercambios Que suban más experiencia Voy a tener que comprar Un montón de ballestas Creo que es lo que más sube ¿No? Sí Dios La ballesta sube un montón Y solo cuesta dos Merece la pena Sobre todo porque Básicamente Base de palos Y Dios Tu inventario ha aumentado Casi te he vendido Más de la mitad De los palos que tenía Quiero que subas de nivel Vendeme unas cuantas ballestas A precios desorbitados Bueno desorbitados No están tan mal La verdad Ni las quiero Al agua Para que se defiendan Los peces Pero Me interesa saber Ahora que has subido de nivel ¿Qué me ofreces? Puedes dar desconto Un poco más esto Vale Plumas no tengo ¡Uh! Arco con poder 2 Vale Hay una cosa que No sé Ah No sé si esto es un modo Es de verdad Si combino Dos arcos De poder 2 ¿No podía crear Uno de poder 3? Podría ser un buen arco Ojalá me lo hubiera dado En la ballesta Oye Una vez que desencanto algo ¿Puedo meterla en un libro? ¿O cómo era lo de meter Los encantamientos En un libro? Porque sé que se pueden Meter los encantamientos En un libro Pero no sé cómo es Hay muchas cosas Que no sé de los encantamientos Son cosas que no he usado Ah Granjeros ¿Tenéis algo nuevo? ¿Algo interesante? Definitivamente Puedo volver a intercambiar Con vosotros Pero De esmeraldas Ahora mismo estoy Más o menos Servío Me gusta Me gusta Tu intercambio Tú sí que me ofreces descuentos Porque el otro gañán No Malditos gañanes Ay Mierda Vale Este es el problema De poner Antorchas Encima de De los De las trampillas Queda muy bonito Pero como le des con el botón derecho Sin querer Se cierra la trampilla Y obviamente se pierde El 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 farol Y no quiero Joder Un segundo anda No os escapéis Vale No se ha visto Eh Sí Vosotros Eh Sí Podéis mirar Anda Mira Se ha reiniciado El solo Tío No sé si comprarte Estofado de conejo Pero si es que comida Ya no me falta Eh Tú también te puedo También puedo subir al cartógrafo de nivel Con papel Pero de nuevo Pedir tanto papel Tanto papel Tanta historia Esta encantación es mala ¿No? ¿Para qué la querría? Atracción 2 No sé lo que hace Carne podrida A lo mejor Tengo Podéis mirar En la wiki O algo de eso ¿Sabes? ¿Quién tiene intercambios buenos? O sea Eventualmente A lo mejor Aunque haya que subir los de nivel Y a lo mejor Sea un porcentaje De que te lo den Tengo carne podrida Pero obviamente No tengo tanta carne podrida Esto me parece que llevaba Lleva demasiado poco tiempo Operativo ¿Sabes? Pero ese hilo Dios El hilo me hace mucha falta No podía hacer cañas de pescar Nunca Porque no tengo hilo Ni otras cosas Cosas que pidan hilo Pero no llevo suficiente tiempo ¿Hierro? Sin embargo ¿Nadie me pide hierro? Mirad todo el hierro que tengo Estoy nadando en hierro Y esto no lleva tanto tiempo Hierro tengo infinito Básicamente Ahora mismo Filo 1 No sé qué hace filo Pero gracias ¿Cómo puedo interactuar Con el horno Y no interactuar contigo? Tenía que haber hecho esto Un cuadrado Más estrecho Pero la gente Se quedaría muy angosto No me queréis intercambiar Y tú no querrás Reiniciar tus intercambios Como ha hecho Alguno de tus compañeros ¿No? A ver He perdido ya bastante el tiempo Flechas O sea Palos Toma palos Toma muchos palos No estaba perdiendo el tiempo Para que me vendas mejores palos Es mentira Me he quedado sin palos Ok Pero volveré Tengo Bastantes esmeraldas ¿Qué puedo hacer con ellas? Hilo ¿Cubo con bacalao? ¿Pescador? ¿Será hijo de...? Por eso Cuando creé esta estructura Había quitado estos barriles Originalmente Porque en lugar de querer Convertirse Te has convertido en pescador Cuando no miraba Tú tenías que intercambiar Armas O sea no armas Picos y eso Tú eres uno de los Importantes Maldita sea A grandes males Grandes remedios Darme un segundo Se acabó la tontería Luego tendré que volverlo a cambiar Una vez que lo haya subido de nivel Pero hasta que no lo sube de nivel No puedo conservar esos barriles ahí Porque es que le encanta a la gente Ser pescador Y no sé por qué Es que los barriles quedan muy bien Para decorar Entonces los tengo en muchos sitios puestos ¡No! Vale Pequeña crisis No te escapes Aunque Ahora mismo no te está viendo nadie Creo que te voy a matar Y cambiar por otro Y si que quiera convertirse En lo que yo quiera Que se convierta ¿Sabes? Y no lo va a ver nadie No hay testigos Así que vuelves a entrar ahí arriba O te mueres Tú decides No Aquí no hay sitio para ti Malditas trampillas No 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 Se ha Escapado Ha escapado Vuelve Vuelve No te pongas a interactuar Se pueden hacer las cosas Por las buenas O por las malas ¿Dónde se ha ido? Se ha metido No No interactúes con esta gente Que ahora si te mato Hay testigos Y lo peor es que Ahora no puedes salir de ahí Mierda Si lo mato delante suyo Uh, gracias por la experiencia Nunca me di cuenta Que intercambiar de experiencia Creo que como lo ven Puede que les caiga mal O entren en pánico Y a lo mejor spawnean Un tipo de esos De metal Que me mata Me da igual Eso te pasa por salirte Que sea ejemplo De lo que puede ocurrir Me han subido los precios Ya se les pasará la perra Espero Pero es lo que pasa Cuando os rebeláis Y ahora que estoy en modo creativo Voy a aprovechar Esto de aquí Fue un fallo ¡Hala! Ahora lo hemos decorado Con calabazas Que no pegan Ni con cola Pero me da igual Por lo menos Los letros Los voy a poner Así se integra un poco Pero joe Luego lo quiero cambiar Quedaban bien los barriles Como decoración Pero es que Se quieren convertir En mamones De esos Que no son El rol Que deberían tener Vale No se ha visto ¿Ves? Este ha estado aquí Todo este tiempo No acaba de ser Spawneado En mentira Librémonos de las pruebas Ya está Todo está siendo Completamente legal Ok Vale Voy a tener que Hacer estos intercambios Solamente Aunque no me valga Para nada Para que te quedes Con el rol De herrero Porque paso De que vuelva a ocurrir Lo mismo de antes Los dos dan El mismo nivel De intercambio Dame palas Palas A casco No necesito estas palas Para absolutamente nada Vale Sube de nivel Y ofréceme ¿Quieres hierro? Oh Ahora estamos hablando Mi idioma Qué polución Y qué polución En el mar No sé De qué estáis hablando Eso Es Exactamente Lo que quería Ahora es Cuando No sé por qué Dejo las esmedaldas Aquí arriba Y luego se me cambian De sitio Tenemos hierro Tenemos mucho hierro Este es otro intercambio Bueno que hacer Ahora mismo Ahora Como he jodido Los palos Si no Si apenas Le he matado No sé por qué Me suben los precios Yo qué le he hecho Creo que Alá 23 por el arco 8 por la ballesta Mucho más cambiado Creo que Eventualmente Se les pasa a la perra Pero bueno Por ahora Yo sé lo que he hecho Tendré que vivir Con las consecuencias ¡Eh! Ah vale Es que claro Intercambio mucho hierro De una Solamente es 3 por cada una Esperaba que tú Inventario durara un poquito más Pero bueno Ya se arreglará Ah iba a hacer palos Otra vez Los palos Se nos ha acabado el chollo Con los palos Necesito Papel Necesito más papel Y creo que no tengo guardado En ninguna parte Porque es el intercambio Que quiero ¿Verdad? Estoy Quiero que los bibliotecarios Suen los que suban ¿No? O es el herrero también Se ha vuelto a hacer de noche Mientras no miraba Podría tener a lo mejor En un par de sitios Como no tengo organizado Ahora mismo las cosas aún Aquí tengo Ah, tengo Mira Tengo un mapa del tesoro enterrado Esto lo podríamos ir a mirar Porque tengo aquí hierro también Madre mía Que desastre Obsidiana Tengo de todo Tengo un montón de tontunas aquí Creo que nada más Que me sirva para intercambios Ah, ah, ah Tengo papel No sé por qué lo tengo como papel En lugar de como pensaba Que aquí tenía Caña de azúcar Caña de azúcar Caña, caña, caña Nada Lástima Vale Pues Ah, ahora podría cambiar la decoración Pero bueno Luego lo haré en modo creativo Esos dos sandías No dan el pego para nada Pero bueno No habrás recargado Porque ya digo Hierro tengo Todo el que quieras Y luego un poquito más Ah, claro Subió de nivel Cuando hice el intercambio ese Y rompibilidad Uno Eso es bueno Me gustaría más Que fuera de diamante Obviamente Pero Para que subas de nivel No veo por qué no Perdón Perdón No te he dejado subir Sube de nivel Diamantes por esmeraldas Uh Uh Pala Si fuera un pico La pala me interesa menos Luego voy a tener que hacer Estos intercambios Con la gente Ya digo Cuando cree Bueno El lobby está creado Me falta poner los Eh, eh, eh Te he visto Ah, no Pensaba que tú te habías escapado Tengo que comprobar Por dónde se escapan Porque ya digo Hay algún Golem de hierro Por aquí Danzando Estaba hasta hace un momento Algún golem de hierro Por aquí A veces se escapan Y no sé por dónde se escapan Pero bueno En este edificio Eventualmente Pondré Básicamente Cabinas Telefónicas Para que estén ahí Encerrados Como si fuera una centralita Para hacer intercambios Y seguramente ahí Conseguiré mejores intercambios Que lo que consigo aquí fuera Pero oye Ha habido algún intercambio Bueno Ya digo Hasta que Fueron testigos De asesinato Pero yo no tengo nada que ver Con todo eso No sé de qué están hablando Aunque no haya conseguido Todo lo que me proponía Todo lo que quería Con estos intercambios A ver si Puedo hacer algún intercambio De papel más Para que suban de nivel Los bibliotecarios Los bibliotecarios ¿Dónde tengo una mesa de crafteo? Una cosa Que me gustaría comprobar ¿Dónde se hace? Reparar y desencantar No Reparar y renombrar Ajá Ok Sí que funciona Puedo hacer irrompibilidad 2 Si junto 2 Irrompibilidad 1 Eso es bueno Ah mierda Pero eso me cuesta experiencia ¿Verdad? Creo que me costaba algo hacerlo Bueno Da igual Era un buen experimento Que hacer Ok O sea que si encuentro Algún encantamiento Aunque sea de nivel 1 Nada más Aparte Coño Un pico Si hubiera sido Un pico de diamante Hubiera sido cojonudo ¿Puedo sacar Este encantamiento De este objeto? Necesito libros Para el libro Hacía falta cuero O solamente con las hojas valía Lo puedo mirar Pero bueno Y si no A lo mejor me venden libros Alguno de estos La librería Básicamente son libros ¿No? Si rompo la librería Espera un momento Véndeme una librería Aparte Subes de nivel Me parece No La librería No se pueden conseguir Libros de ella Pensaba que podía Coger libros De la librería Si la rompía O algo Para hacer la librería Me cuesta libros ¿No? Crearla Si la rompo Son tres libros Ok Y tres libros No Los libros No los puedo Descomponer En las páginas Que lástima Pero bueno Oye Puedo conseguir libros Pero digo A lo mejor Puedo los libros Convertirlos en páginas Las páginas Cambiárselas Y busco infinito ¿Sabes? Pero no Me temo que no A ver Esos encantamientos Que me estáis mostrando Que son Esto es una chorra Y lo tuyo Atracción No sé lo que hace Pero bueno Pero bueno Por lo menos Tengo libros Ahora ¿Qué poco papel tengo Y cuánto me piden Y este intercambio Ni siquiera te crees Que sube tanto de nivel Vaya chusta Con los libreros Pero ahora que tengo libros Y de hecho Creo que voy a coger más No veo por qué no Tengo esmeraldas Vale que el intercambio Es uno de los carillos Pero tengo esmeraldas Que para eso Está haciendo todo lo demás Tú no eres Tú eres malo Tú eres bueno Siete Digamos Dame los libros Por favor Pues estos son Deliciosos materiales Para ahora Hacer encantamientos Si los quiero meter En libros O algo así Vale Vamos a experimentar Lo único Es que hay un recurso Que no sé dónde está Necesito piedra azul Necesito lápiz lázuli Para hacer los encantamientos ¿Cierto? Vamos a por ella Debería tener alguna Y aquí a lo mejor También tengo más hierro Para los intercambios Pero bueno Eso no va a ser un problema Ah Aspecto himno y fortuna No sé lo que hacen Pero trae para acá Hace un montón Que no entro Mira aquí también Tiene la carne podrida Cuero Por si me hace falta Aquí tengo cositas Hace un millón Que no bajo aquí Aquí está Lápiz lázuli Y alguna bola De arcilla Pedernal Es que no tengo casi nada Es que nada más Que es cobre 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 Venga cobre Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer En plan encantamientos Y tal A ver Vamos a dejar los libros Aquí yo creo Este va a ser su sitio Y aquí Lápiz lázuli Luego puedo poner un cartel Aquí delante Para saber que Dónde está cada cosa Y así me organizo Porque salvo libros Lápiz lázuli Y eso No necesito A lo mejor Pociones de experiencia Podría guardar En alguna parte Porque voy a necesitar Experiencia Para hacer los encantamientos Claro está Vamos a intentar Encantar Espada Y o pico de diamante Que debería tener Por aquí Hace falta Que estén Con la durabilidad Al 100% No tengo pico de diamante Con pruebo Si hace falta Que estén al 100% O no Voy a hacer un pico El pico estará al 100% Voy a coger Diamantes Pero es que ya digo Las Los Los tejemanejes Estos No sé exactamente Cómo funcionan Algunas de las cosas Las cosas específicas Pues no me las sé Voy un poco Aquí te pillo Aquí te mato Intento mirar Cosas en wikis Y eso Pero luego se me olvida Entonces Como si no hubiéramos hecho nada A ver Te puedes creer Que no tengo palos Encima mío Después de todos Los intercambios De palos que he hecho Ocho palos Me sirve Bien Mesa de crafteo Menos mal que aquí Cree todo lo básico La verdad es que me han quedado bien Estas dos salas Me gusta como las he hecho Supongamos Que quiero encantar Esta espada Lápiz Lázuli Uhhh Cuántos niveles me piden Vale Perdición de los artrópodos Sé que es matar mejor A las arañas Esto me da igual Filo 1 Filo es bueno ¿Verdad? Filo ciertamente es bueno Y aunque solamente sea Filo 1 Si creo otra espada Lo malo que cae Tengo que crear otra espada Podría conseguir filo 2 Si junto dos espadas Con filo 1 ¿Cuánto es el máximo nivel De filo? 3 o 4 ¿No? O 5 incluso Puede ser Paso Por ahora Eficiencia Eficiencia Es bueno Y fortuna También es bueno ¿No? No me piden Dos niveles De experiencia Y por qué me piden Entonces este 30 Hostia Y rompibilidad 3 Este sí que es bueno Necesito más experiencia Por desgracia La fábrica De monstruos Que he hecho Se podía haber hecho Para que tenga yo Que matarlos manualmente Y lo que hice Fue Joder De noche otra vez Fue que se mueren Automáticamente Pero ahí podía haberme llevado Bastante experiencia A lo mejor Algunos de los Cambios que he hecho Pero ojo Me habían salido Muy buenos intercambios Ahí Muy buenos encantamientos Para el pico Creo que eso Los voy a poner De todas maneras Pero Voy a necesitar Alguna forma De conseguir más experiencia Lo cual me llega Me lleva Al siguiente punto Pociones Hay pociones De experiencia Aquí no me llevo La experiencia Solo me llevo Los materiales Podría haber No puesto Eso ahí Haber dejado Un hueco Y yo matarles Con espada Es otra alternativa Pero bueno Pensaba Que no me importaban Tanto los niveles Pero ojo Y rompibilidad 3 Sí que me importaría Tenerlo La verdad Me hubiera gustado Alternativamente Aún tenemos Un par de opciones De cosas para hacer Primero Tú tienes que Herme recuperado El intercambio De metal Seguro Tírale Y sube de nivel Oh Peter Vaya Pues mira Qué bien Pero por otra parte Por 15 Por 15 te lo compro Vamos que si te lo compro Y te digo más Te compro 2 Anda mira Tú ya tienes el nivel máximo ¿Sabes qué? No me parece un mal intercambio Que está bien Tengo Eficiencia 3 Básicamente Con lo que acabo de hacer No es aquí Donde tengo que ir Tengo que ir al taller Que eventualmente Quitaré todas estas mierdas Y lo haré bonito Pero bueno Bastante Que ya he hecho algo En la casa Que la tenía más abandonada Me pide 3 niveles Traga atrás Pero oye Eficiencia 3 Esto es muy bueno ¿No? Vale Ahora La segunda duda Que tengo A lo mejor Poner un yunque Ahí arriba No estaría mal también Por si tengo que hacer Alguna mezcla De cosas Pero bueno Joder Si se me olvida Que tengo estas escaleras aquí Podría bajar rápidamente también Hablemos de No ya no quiero Oh Quería irrompibilidad Si te saco Y te vuelvo a meter Fortuna ¿Qué es lo que hacía? Fortuna es bueno también ¿No? Lo voy a hacer Ahora Esta es la broma Un segundo Si yo junto Eficiencia 3 Más fortuna 1 Ajá Vale 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 Me falta irrompibilidad Irrompibilidad sería cojonudo No lo voy a hacer en este momento Voy a necesitar niveles No pensaba que fuera a ser un problema Pero sí que lo va a ser Definitivamente va a ser un problema Necesito esos niveles Ahora que puedo hacer Cositas Ah Necesitaría otro pico para hacer esto Oye Esto no va No va a ser así ¿Verdad? Pero yo no puedo juntar Dos picos de distinto tipo ¿No? Qué lástima Si pudiera Esta irrompibilidad Sacarla de aquí No puedo No puedo poner un libro Para sacar esto No hay forma de Una vez que el encantamiento Está dentro de un objeto Ya no se puede meter en un libro ¿No? La única forma de meter en un libro Creo que es si lo hago directamente ¿Verdad? Qué lástima Si no fuera de hierro este pico Y si hay rompibilidad Sería Súper cojonuda Aunque sea solo de nivel 2 Coño Ya es mejor que nada Libro Míralo Puedo meter los encantamientos Al libro directo Protección Filo Vale Y esto lo que pasa Es que luego puedo juntarlo Esto sí que puedo hacerlo O sea ¿Aspecto ignio qué es? ¿Se puede meter a la espada? ¿Puedo tener una espada de fuego? ¿Qué hace el aspecto ignio? Resulta tentador ¿Se lo puedo poner a un pico? No Ok Hostia Pues filo Más aspecto ignio Porque le puedo poner filo Ahora mismo a este arma Sobre todo si pongo lápiz lazuli Claro Empuje estos A hacer que la gente Uh Filo 3 Pero bueno A base de filos 1 Y solamente de nivel de experiencia Puedo conseguir filo 3 Hazlo Le voy a poner aspecto ignio Porque lo tengo ¿Sabes? O sea ¿Por qué no? Vale Ahora Ahora Obviamente esta espada una vez que está encantada ya no la puedo reencantar Uh Esto va a ser caro Pero Por lo menos mira Aprendo cómo funcionan estas cosas Y como tengo unos cuantos diamantes Tampoco sabes Me pesa mucho Esta nueva espada que acabamos de crear Puedo volverle a poner filo 1 Y esta es la duda que tengo Dos encantamientos distintos Pero uno coincide Filo más irrompibilidad Más filo ¿Cómo que tienes irrompibilidad? ¿Por qué tienes irrompibilidad? ¿Yo no te he puesto irrompibilidad? ¿Pueden salir más cosas? ¡Oh! Pues oye No te voy a decir que no ¿Sabes? Ay Dios Ahora me quedan dos niveles Pero creo que ha merecido la pena Tengo una espada buena Y Y tengo un pico Pero bueno Le puedo poner eficiencia Más fortuna No sé por qué ¡Ah! ¡Cinco! No Pensaba que había fusionado la fortuna Ya no la ha fusionado Bueno Tengo dos picos Que eventualmente serán uno solo Y si pudiera meter la irrompibilidad Pues ya me luzco ¿Sabes? Aunque no sean del material este Como se llame Por cierto Fortuna Hablemos de fortuna No sé lo que hace Pero me parece Que sirve para que te puedan dar Varias veces O sea En lugar de que te den un material O sea Si yo pico un diamante A veces puede ser que te den dos O O no tiene nada que ver O a lo mejor fortuna es daño crítico Para hacer cuerpo a cuerpo Y lo he metido por nada O bien es daño crítico O bien es Que me den más materiales Pero no lo sé seguro Ojalá fuera que me den más materiales Porque Si recordáis en el infierno Encontré un Bloque de esos De como se llame Lo de mejorar No de mejorar Lo de poder hacer Armadura y espadas De Como se llame El material del infierno Vamos O sea de amantium De ese Infiernita No tengo ni idea No tengo ni idea como se llama Pero vamos El material más súper mejor Que del infierno Literal Porque si consigo un pico bueno A lo mejor lo pico Y si me dan varios A lo mejor en algún momento Me puedo hacer un set de armaduras O algo Evento O espada O eventualmente Muy eventualmente Sé que es muy muy caro Pero oye Si puedo mejorar Esas posibilidades No estaría mal Vale Última cosa Y cuando digo última cosa Digo Dios Tengo que irme Todo el inventario Que llevo encima Ahora mismo A ver si alguien Quiere comprar algo Oye El de los palos ¿Sigues enfadado? Si solo le mate un poquito Ya no está tan enfadado Antes era 37 Y crees que no me acuerdo Pero me acuerdo Y esto antes costaba 8 La cuesta 6 Se le está pasando Se ve que Si no le compro ¿Sabes? No gana Por mucho Todo se perdona Incluso que maten A un tío delante tuyo Todo sea Por las ventas Hierro Toma Todo el que quieras Necesito que tengas Más inventario tú Búscate un almacén Para que te almacene El hierro Porque tengo mucho Papel No voy a poder cambiar Qué lástima Algunos libros De encantamiento Se van a ser buenos Eso lo haré A nivel industrial Pronto Pero bueno Pronto Vosotros Creo que tengo Alguna cosa vuestra También No Solamente saqué Todo el hierro Lástima Tú sigues siendo Tan inútil Como siempre Incluso más Maravilloso Las armaduras Por cierto Me las da Coloreadas Pero Solamente se pueden Colorear las armaduras De cuero O sea que es un poco Inútil De todas maneras Lana Lana puedo tener Eventualmente Y cosas Para ti Me temo que no Y lo tengo Ahora un poco Podría subirte De nivel En algún momento Bueno Vamos a librarnos De todas Las Tontunas Que he sacado Y vamos Al infierno Un segundo Cuando tenga Localizado Donde tengo El oro Y cuánto Tengo De oro Porque sé Donde hay Unos cuantos Aldeanos De esos No aldeanos Voy a tener Que coger Mi armadura Con oro Pero voy a hacer Intercambios De oro Quiero Perlas De estas De los No he sacado Comida No sé Qué estoy haciendo Tengo hierro Si lo que te he cogido Es una más Que el hierro Vale Fallo mío Voy a dormir Un segundete ¿Cómo están Mis abejitas? Luego tengo que coger El Luego tengo que Comprobar Si funciona El humo Aunque gráficamente Parezca que hay Poco humo Necesito comprobarlo Luego lo comprobamos Si el invento Ese del humo Lo hice bien O Como tengo la sospecha No lo he hecho bien Y la he cagado Pero bueno Vamos a Dejar Los días Duran demasiado Poco No entiendo Por qué Lo cambiaron Si de verdad Lo cambiaron Para que los días Duren menos Es que no tiene sentido Si por la noche Nada más que puedes estar O bien acobardándote O todo Por la noche Te la intenta liar Parda Toma Luego volveré A por ti Porque hay muchos Intercambios Que hacer Todavía Y las esmeraldas La verdad es que No he pensado Dónde Dejarlas Por ahora las dejaré En mi cofre Este de la entrada Pero bueno A ver Estos carteles Son de decoración Que luego Los pondré 5 calabazas ¿Queréis calabazas Algunos de vosotros No? 6 Anda y que te den Aparte Me parece que se han duplicado Porque las puse En creativo Para poner aquí Algo en la pared Para que no se De transformara El pavo ese A la basura También El barril Lo voy a dejar aquí Así me acuerdo Que tengo que cambiar El barril ese Troncos Dios Ahora mismo Librarse del inventario No es lo más Cómodo del mundo El intercambio El chollo De los palos Se me ha terminado Por un rato Oye Pero estás al máximo nivel Porque el del hierro Como cada intercambio De hierro Que hago sube de un nivel Todavía no estás Tú no eres Todavía no estás Al máximo nivel Aún me puedes ofrecer Algo guay Ok Ya hablaremos Tú y yo Cuando se te pase Un poco el enfado De los palos Que más Que más Que más Que más Que más De dejar aquí Creo que nada No sé dónde He cogido Todo este polvo De hueso A la porra Contaminar el mar Bien A ver Espada de diamante Ahora tengo una más Mejor Tú te puedes quedar aquí El pico de hierro Lo voy a dejar aquí también Flechas Sacaremos unas cuantas Voy al infierno Cojamos Mi armadura Con el diseño Este un poco feo El tesoro El cofre ¿Sabes qué? Quiero ir al mapa Del tesoro también Aquí tengo un poco de oro Porque tengo un farol aquí Dios Cómo odio Este inventario Guardé aquí las cosas Y tienen que salir De aquí Más rápido El escudo Más rápido Que nada No puedo estar Lluviendo estas cosas Quiero probar la ballesta Vamos a ponernos la armadura Oro Lo que necesito es oro Los diamantes Los voy a dejar aquí El lápiz lazuli Tenía que ir arriba Con los libros Que no he guardado Hago los experimentos Pero luego no guardo Las cabras en su sitio Hasta que no me acostumbre No voy a cambiar Vale Tengo un poco de caña de azúcar Que eso Sí que voy a dejar fuera Me queda con un poco de trigo Que no me hace falta En este momento Exacto Cómo va El campo Ha vuelto a crecer Ah Me gusta Cómo queda Cuando está ahí Creciendo ahí A partes Más que cuando está Todo amarillo Vale ¿Por qué tengo los diamantes Encima mío? Como los locos Cuando voy a ir al infierno Precisamente Estos picos Como estoy Trajinando con ellos Y no me gustaría gastarlo Por accidente Los voy a dejar por aquí ¡Ah! ¡Ay! Verdad Sí Esto Esto lo conseguí yo En alguna parte Ah Entonces ya he empezado A guardar aquí cosas Obviamente no tengo Nada organizado De ninguna manera Bueno Quédate aquí un momento Y creo Que estamos listos A ver si se va a quedar aquí También porque es para hacer libros Creo que podemos ir al infierno Creo que esta vez No se me olvida nada Tengo mi espada Tengo mi espada guay Tengo Vale No Cojamos No me hace falta más que un pico de hierro Tal vez Llevo el arco El agua en el infierno No me vale para nada El agua en el tesoro Luego lo vendré a poner A coger Porque tengo los faroles aquí ¡Qué desastre! Ya Ah sí Alguna antorcha Por si acaso Pero vamos La parte Del infierno Ah El oro Se me ha olvidado Lo más importante El oro Quiero hacer intercambios Porque quiero conseguir Ojos de Ojos de Enderman Se llaman Algo así Y para eso necesito Perlas de Enderman Que para eso necesito Oro Mierda No tengo el oro El oro no lo aceptan en bruto ¿Verdad? Lo quieren refinado Supongo Para eso tengo estas cosas Más o menos Calculado mal Pero bueno ¡Qué tontería! ¿Para qué necesito Refinar este oro? Este hierro Si tengo hierro Absolutamente infinito Te lo dan refinado No te lo dan Ni en bruto Cuando matas A los puñeteros golems Te lo podrían dar En bruto Algo para que Por lo menos No fuera tan Tan automático ¿Sabes? Ni pensar Ni un poquito Pero bueno No sé cuánto oro Me hace falta Para esto Pero voy a crear El que pueda Con lo que tengo Que no es tanto Voy a tener que volver A las minas En algún momento O eso O crear una granja automática De Eso se puede quedar ahí No necesito Creo que se puede crear Una fábrica automática De oro A base de Crear un portal Creo que cuanto más grande Sea el portal Mejor Al infierno De ese portal Pueden aparecer Los pigmen estos Y cuando matas A esos pigmen Te sueltan oro O te pueden soltar oro Solamente tendría que hacer Igual que hice Con los Golems de hierro Pero claro Me parece que es más aleatorio Y es mucho menos eficiente Aún así No tengo muchísimo oro Y si quiero intercambiar Con esta gente Voy a necesitar bastante oro Tengo que matar A sus Familiares Para luego intercambiar Con ellos Así funciona El capitalismo ¿Cuánto vale una persona? Pues aquí se puede calcular Según los intercambios Que me hagan luego Ups Lo tenemos Lo tenemos Vale 50 oros Vamos a ver si cuela Cuando los zombies pigmen Están enojados contigo Y mueren Te dan experiencia Aunque no seas tú Quien los mate No sé Tiene que haber Luego buscaré haber Algún método Porque obviamente Dios Pensaba que la experiencia No me iba a pedir Tanto los encantamientos Piden un montón de experiencia Vamos Tengo que buscar Alguna forma De conseguir experiencia A lo mejor O pociones de experiencia ¿Cómo se crean? Si consigo los materiales Siempre puedo crear Pociones de experiencia Vale Creo que esto es el Su... No Mierda Oh no No Maldición Esto era las escaleras Que quería crear Que luego nunca las he terminado De crear Tengo que limpiar esta zona ¿Cuál era el sitio? Ajá Por ahí Ahí sé que hay Sé que hay una agrupación De De pigmeos De estos Vamos Ah La ballesta la tengo que cargar Primero y luego se queda lista Para disparar Entiendo ahora Apuntar esta movida Creo que tal vez Debería correr Hacia adelante Y dejarme de tontunas Si el fantasma No me molesta Por ahora Puedo pasar de él Bien Aquí sabía que había Una concentración De vosotros ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? Ah Venga ya Ah que es todo Con botón derecho Ah no te creas Que me acostumo Mucho a la ballesta Es bonica y tal Pero Oye ¿Y si te pego? ¿No va a ser más fácil? Sobre todo que tengo La espada esta Con las mejoras Que os prendo fuego Y todo Uh Esto es bueno Para cocinar la carne ¿No? Si mato animales Con ella Me sale ya cocinada Vale Vosotros Tengo oro ¿Quién quiere un poco de esto? ¿Cómo se comercia con vosotros? Toma oro ¿Quién quiere oro? ¿Qué clase de ruido Se estáis haciendo? Toma oro Pero dame algo Ah ¿Qué me has dado? Cuero Y arena de almas A lo mejor Le ha cogido La arena de almas Del suelo No lo sé ¿Qué es esto? Ah La obsidiana Así es como se consigue La obsidiana llorosa ¿Esa? Los zombies No son los que comercian ¿Verdad? Solamente comercian Los que están vivos De verdad ¿No? Tú no Comercias ¿No? Ok Tú vuelve aquí ¿Sabes qué? Espérate un momento Yo solo sé comerciar De una forma Y es encerrando A la gente En su propia cárcel Personal Hasta que comercian Conmigo bien Ven aquí Necesito que te quedes Quieto un segundo No puedes venirte Al llano Que va a ser más fácil Para todos los involucrados Tengo un plan Tengo un plan ¿Por qué no lo he pensado antes? Barcos Necesito madera ¿Puedo meter a ese tío En un barco? ¿Verdad? Pues Ahora es cuando Vamos a hablar De negocios De verdad Tenía que haber Lo pensado antes Y haberme traído madera ¿Cómo se va a estar La estamina? Qué asco me da Cómo está todo esto Necesito quitar los raíles Ya no me hacen falta No Porque Ya digo La entrada Al transporte Lo pondré un poco más apartado Pero No tan en medio Eso fue para transportar A los Aldeanos Para que luego Me mataran A tres o cuatro De los que cogí Del desierto Me cago en su padre No Cogí tres Me mataron a dos Y aquí vuelve a ser de noche Aquí siempre es de noche Vamos a hacer un botecito Pensaba que a lo mejor Tenía uno hecho ya No Porque tengo aquí lana Ay Dios mío Necesito organizarme Un bote y el resto de la madera Me la dejo en el inventario Por si acaso Vale La anterior De prueba Esta es la buena Algún día Algún día sabré En qué dirección Estoy mirando Vale Hay un Fantasma Pero si lo ignoro Seguro que no pasa nada Vosotros he vuelto Hay más gente que antes ¿Cuál es el deber? Oye ¿Por qué os Oh Oh No Bueno Chiquillo Da igual Sin querer Pero se ha metido En el agujero Él solo Al final he hecho el barco Chiquillo Si tú también Tú también puedes comerciar Métete ahí dentro Es divertido Hay golosinas No El zombie Tú no Tú no me haces falta Toma oro Toma oro Dame cosas Pero dame mucho A lo mejor No merece la pena Darle muchas cosas a la vez Hilo Dame más Pero dame mucho Dame mucho Ah Los chiquillos Te quitan el oro Ah Pues jade por culo Al chiquillo Claro Que si lo mato Seguro que se enfada Anda Además me lo tira Hacia mí Piedra negra Creo que pueden darme Coño Flechas espectrales Ni sabía Lo que eso existía Creo que te pueden dar Ojos de Ender ¿No? De Enderman Ojos no A lo mejor te dan Que me ha soltado Carga Ignia Oye Eso no lo necesito Para las pociones Que me ha intentado empujar Oye Tú quita de en medio No seas mamón Cuero No es que me haga Muchísima falta Pero gracias Supongo Aún me vas a empujar Y luego no puedo salir Bueno Sí que puedo salir Pero Me ha dado más flechas Me ha dado un pescado Voy a necesitar Coger esas cosas Pero tú quédate ahí dentro No, no, no Joder, macho De inmediato Solo me Ah Y he cogido el oro Que faltaba Por eso Joder Pero ha salido escopetado Vale, bueno Plan B Oh Frasco Frasco con agua Pues tampoco es que Pero Pero vale Supongo Fortuna Oye Fortuna 3 Me lo ha dado él O lo tenía de antes Y se me ha olvidado Quitar de mi mente Tenía Fortuna 3 Y no se lo he puesto al pico Y he cogido un Fortuna 1 Ah Bueno Que más da Ah Una pepita de oro Es lo que me soltó también Y carne podrida No te creas Han sido los mejores intercambios del mundo Eso lo vi yo bien Podían darte Esos ojos De Ender O como se llamen O sea Ojos de Enderman O ojos Perlas Mirar mi ¿Quién quiere montarse En mi barco? Móntate en mi barco Cuidado que voy ¿No? ¿No pueden montarse En el barco? Ah Porras Digo Si lo atropello A lo mejor se mete ¿No? A ver Cerdo Hombres Mirar el barco Meteros en el barco Luego se pueden juntar Con polvo de Ender Para hacer los ojos Eso O sea Polvo de 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 Blaise Ya No tengo mucho Tengo que volver a la fortaleza esa A farmear esos Blaise Dejar los spawners sin romper O sea Podría hacerlo No sé si habrá alguna forma de automatizar ese Proceso Pero como sé unos cuantos ¿Cuántos ojos hacen falta para poder ir a Ender? Técnicamente que eran 3 6 12 Puede ser 12 ¿No se meten en el barco? Jo Mi plan ha fracasado Voy a tener que restringir sus movimientos a las bravas Pero va a ser complicado Se mueven demasiado ¿Seguro que no queréis volver a mi agujero tan bonito que antes he creado y os ha gustado? 12 melojas necesarias para encontrar la mazmorra Ya Porque se pueden romper Pero también pueden no romperse Si tengo cuidado con más de 15 Yo creo que debería valerme ¿No? Por lo tanto necesito 15 de polvo de De los Bichos estos Los Blazers ¿Cuál es el que no es un zombie? Tú no eres un zombie Último intento para meterte en mi barco Métete en mi barco No se meten ¡Eh! ¡Sí que se meten! ¡Ojo nudo! Vámonos de paseo ¡Ay mierda! Había olvidado que no puedo subir Los desniveles Pero espérate No está todo perdido Aún podemos llegar a mi maravilloso agujero Que tanto te gusta Alguien me está disparando Pero ignóralo Quédate aquí un momento Ahora vengo a por ti Oye No seas mamoncio Bueno ¿Por dónde íbamos? Esta vez Poner el bloque rápido Que no se escape El barco se lo pierdo Me da igual Yo lo que quiero es Comerciar Hablemos de negocios Tú y yo Hay más de dónde salió eso Pero si me das algo que no se agrava O lo que mierda me acabas de dar Será posible Jo Mira Ese bloque mola un montón Para decorar Luego lo pondría Además me ha dado bastante Oxidiana llorosa Pero Puedes hacerlo mejor No te crees que tengo tantos horos Tío Hay docenas De millones De bloques De esos Jo tío Esos son más raros Pero Lo que quiero decir Con todo esto Es que no me desayunar Más Que no me vale para nada Hombre Esto está resultando ser Más raro De lo que esperaba Te estoy literalmente Bañando en oro Suéltame No me pueden soltar Piedras de esas Voy a tener que farmear Enderman ¿Cómo hacer? Pensaba que te lo podían dar Y si me puedes dar Polvo de Blaze O algo de eso Antes me ha soltado Una cosa rara Tío No sea que cada uno No te suelta los mismos objetos No tendrá cada uno Su propio inventario Me está soltando mucho De lo mismo Eso es distinto Pero Ah Me ha soltado otra carga Ígnea Me temo que esto Aún así Esperaba conseguir Por lo menos un par Para saber que me los puedes dar Las perlas son raras Tienen un 2% De probabilidades No tengo No tengo 100 de oro Es imposible que me den una Voy a necesitar mucho más oro Vale Nueva propuesta Nueva meta Que conseguir oro Necesito una granja de oro Necesito una granja de oro ¿Puedo conseguir oro A través de algún intercambio Con los aldeanos? Porque si puedo conseguir oro A través de los aldeanos Entonces no pasa nada Porque vuelvo aquí ¿Sabes? Y tengo oro en ristre Para el próximo día Ah Por otro La semana que viene No puedo hacer live stream No estoy ahí No estoy Eh Me ha soltado algo nuevo Creo Claro Las flechas estas espectrales Molan ¿Qué eran? Creo que me ha soltado algo nuevo Pero no veo que me ha soltado A lo mejor es hilo O algo así Que ya me había soltado antes ¿Nada más? Tío La arena de almas No vale Tengo arena de almas Literalmente Vale Eso es tierra No, sí Ahí 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 Está tres bloques Más para allá La semana que viene No hay live stream No estoy Pero bueno La que viene Con un poco ¡Eh! Me ha soltado cuarzo El cuarzo es rarillo ¿Alguien tiene una lista De cosas que pueden soltar? No puede soltar el No puede soltar Velocidad Del alma ¿Esto es para zapatos? ¿Puedo correr más rápido? ¿Ya está? Eso es todo Eso es todo Una más Venga Que no se diga Y luego ya si quieres Puedes escapar Sé libre Y yo recuperaré Mi barco Obsidiana Me ha soltado Literalmente Yo creo que de todo Menos lo otro ¡Ea! Bueno Se ha intentado Aumenta la velocidad En las arenas de almas Que específico Sí Son un fastidio Las arenas de las almas Pero generalmente Ya digo Trenes Cuando está en el infierno No voy a ir corriendo Voy a ir Como los señores Porque los trenes Llegarán Eventualmente Llegarán Sé que lo prometo Todas las semanas Pero algún día Habrá trenes Aquí Trenes Te digo Y a lo mejor Creo el sistema De almacenamiento Viene en la casa El sistema de almacenamiento Para la próxima semana Sé que lo quiero tener Para la que viene Vamos Quiero decir Y quitar Toda esta mierda Del infierno Y tendré que buscar Alguna forma De conseguir oro La expedición Al infierno Ha sido absolutamente Cero Y vuelve a ser de noche Joder Ha sido absolutamente Cero fructífera Los aldeanos No dan oro Porras Vale Voy a tener que Crear una granja De oro A base de Un portal Al infierno A ver Creo Que si haces Un portal Muy grande Porque el portal Necesariamente No tiene por qué Ser 3x2 Si haces un portal Muy grande Pueden salir Mucha cantidad Entonces A lo mejor En la mina Voy a hacer Una extensión En las profundidades Ahí Que pueda generar Oro O en la superficie Lo creo No En la superficie Va a ser muy cantoso Eso lo haré Bajo tierra Algún Algún Ya digo Portal Para poder crear Oro Porque si no Como el porcentaje Es tan raro Si no Algún sistema Para poder matar Enderman Pero es que Enderman He visto Yo creo Que en lo que llevo Jugando 3 He visto Muy pocos Si pudiera conseguir Oro De los aldeanos Muchos Sería cojonudos Lo cambio Por hierro Si hierro Tengo Hablando De hierro Un último Viaje Al tipo Que me da hierro O sea Que cambia El hierro Por diamantes Oye ¿Cómo va Con los palos? ¿Sigues enfadado? Eh Cada vez menos Enfadado Eh No puedo evitar Darme cuenta Que tus precios Solamente son Ligeramente Superiores A la media Tu sistema De moral Decae Cuando no Hay comercio Eh Hala 12 12 esmeraldas Por intercambio No está nada mal Las granjas De Enderman Se hacen en el Pues no puedo ir A Len Si no tengo Las piezas De Enderman Es La pescadilla Que se muerde La cola Y por qué Tengo yo Pepitas De hierro Pues aquí Se quedan También Me las habrá Intercambiado El bicho Este Aquí se quedan También El hierro Lo he gastado Todo 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 No ha quedado Ningún resto Ok Bueno Pues nada Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Por hoy Para Dentro de dos semanas Me gustaría Tener esto terminado Con sus múltiples Aldeanos Con su Super Explotación Para Que me den Muchas más esmeraldas Para poder Ya digo Eventualmente Conseguir Encantamientos Básicamente Encantamientos O si puede ser Pociones Es mi meta final No sé El curandero A lo mejor Me vende Alguna poción Tenía que haber Comenzado más Con él Pero no tengo Mucha carne Podrida Y este tío Ha decidido No Bueno Podría Hacer Podría Te da Por curiosidad No es que necesite Esa piedra roja Pero Lapisla azul Esto es Esto es justo Lo contrario De lo que quiero A lo mejor Digo A lo mejor Me da alguna poción O algo Porque hoy He experimentado Un poquito No mucho Pero un poquito Porque me he dado cuenta Que necesito niveles A casco Porro Con encantamientos El próximo día A lo mejor Tengo que intentar Meterme en el mundo Las pociones Para conseguir experiencia Si consigo alguna forma De conseguir pociones Guays De experiencia Rápido A lo mejor A través de un intercambio Podría hacer Encantamientos A lo locos Sin medida Y entonces Cuando tenga Encantamientos A lo locos Sin medida Es cuando ya La liaré Pardísimo Pero bueno Lo otro Organizar la cocina Y eso Otra cosa que me hubiera Gustado hacer Pero no lo he hecho Se me ha olvidado Siempre se me olvida Tengo un mapa Del tesoro Podríamos ir a ver Que hay en ese mapa Del tesoro Por lo menos Cambiamos un poco La rutina Pero bueno Ya se hará ¿Qué más? No sé Siempre luego Se me ocurren Más cosas que hacer Pero nunca me da tiempo Hacerlas Encantamientos Va a ser Lo que me gustaría Quería haber experimentado Más con ellos Pero Algo he hecho Mira la espada Tiene cosas No muchas cosas Pero cosas Y tengo un pico En proyecto Que si tuviera Irrompibilidad Sería muy muy bueno Cuando tenga irrompibilidad Va a ser cuando Voy a tener un pico Ahí Para los restos Vamos Tiene fortuna Tiene Otra cosa Cosa que no me acuerdo Y cuando tengáis Rompibilidad Será bueno Y todo Pero bueno Una granja Para brujas Te vendría bien Para el material De pociones ¿Y cómo puedo Hacer una granja De brujas? Bueno Ya veremos Porque las brujas Son aldeanos Que les ha caído Un rayo Pero claro No puedo Hacer que les caigan Rayos A propósito ¿Verdad? Anda Se ha quedado aquí Un poco de hierro Bueno A lo mejor Se pongo un pararrayos Al lado de ellos No sé Bueno Da igual Ya veremos Nos vemos el próximo día Se acabó Esto lo voy a volver a guardar Y nada más Venga Hasta la mañana Mañana sí que hay live stream Pero la semana que viene Es cuando no Venga Se acabó por ahora Adiós 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 Adiós